¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Hoy nos dirigimos rumbo a Cachi, salimos desde Salta hacia Cachi y vamos a ir por la ruta 33 que tiene muchas quebradas y cuestas hermosas así que tenemos un gran camino por delante. Todo el camino te vas encontrando con el río, que vas al lado del río y tenés una vista de la montaña, de todo. La verdad es que estás disfrutando a pleno. Llegamos a un lugarcito que pudimos parar y tenés abajo todas plantaciones muy lindas y después está muy bueno porque tenés un cambio de colores. Tenés rojizo, ves verde, azul, es muy lindo. Veníamos de todo lo que era un bosque y mucho verde a pasar a algo súper árido con muchos marrones oscuros, claritos y bellecitos y muchos cardones a los costados. ¡Gracias! 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 Llegamos a un mirador. Miren qué hermosa vista que hay de las montañas rojizas. Acá la pueden apreciar bien clarito. Todo eso que vieron hasta ahora era la quebrada de Escoipe. Ahora vamos a ver qué otra cosa nos encontramos, cómo se llama. ¡Gracias! 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 Inauguramos la subida de la Cuesta del Obispo. Ahora estamos yendo por Ripio y es exactamente cuando arranca la Cuesta del Obispo. Entramos un lugar para parar y acá tenés una barranca con un precipicio y ahora estamos sobre la nube. Ven, estamos sobre la nube directamente. Las nubes no nos dejan ver el paisaje en su plenitud, pero igual lo estamos disfrutando de la misma manera que si estuviera despejado porque es increíble el contraste de colores y bueno, ¡todo! Y bueno, efectivamente hay mucha niebla. Miren. Hoy volvemos a tocar las nubes. Miren, lo que es salir de la nube. ¡Salimos de la nube! ¡Vamos! Ahora sí vamos a poder ver el Parque Nacional Los Cardones. De ahí venimos, de esa nube. Imposible ver algo ahí arriba, ¿eh? Olvídense. Y estamos con este viento en el Parque Nacional Los Cardones, que tiene 65.000 hectáreas. Así que hay muchos lugares por los que se los puede recorrer y disfrutar. Esa recta que se ve allá es la recta del Tintín. Todo lo que se ve atrás son todos cardones. El cerro que se ve allá atrás es el Cerro Tintín. Y del otro lado tenemos el Cerro Negro. Paramos en el mirador Ojo del Cóndor. Decidimos parar en este porque acá sí podemos apreciar la vista y no tenemos la nube. No pudimos parar en el mirador Piedra, el Molino, porque estábamos sobre la nube y no se veía absolutamente nada y no tenía sentido. Ahora estamos sobre la famosa recta del Tintín. Es una línea recta perfecta de 19 kilómetros y está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta línea recta forma parte del Parque Nacional Los Cardones. Bienvenidos al mirador Secretos del Cardonal. Está a 7 kilómetros más o menos del otro mirador. Este está un poco mejor porque por lo menos no hay tanto viento. El recorrido dura 20 minutos, es lo que estiman, pero tiene 210 metros así que lo haces rápido. No lo hagan muy rápido porque recuerden que estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces si lo hacen corriendo capaz que se agitan o les pega un poco el dolor de cabeza. Así que más bien... Hacerlo tranqui y disfrutar del camino, de la vista y de la montaña. Hay un dato un poco curioso acerca del cardón. Y es que el cardón produce alrededor de 80.000 semillas que cuando caen en la tierra son las que pueden germinar y crecer un cardón. El tema es el siguiente. Que si caen en cualquier lugar se mueren por el sol. Entonces precisa una planta nodriza o una planta niñera le dicen. Que es como justo lo vemos en este. Tiene que caer la semilla exactamente sobre la planta. La planta esa lo que le ofrece es humedad y sombra. El dato curioso es que de las 80.000 semillas que caen solamente germina una sola semilla. Es increíble la relación que tiene la jarrilla con el cardón. Y si prestan atención van a ver que siempre al lado de un cardón hay una jarrilla. Es vital para que esta planta se siga reproduciendo. Otra cosa que nos llamó la atención es que los primeros años de vida del cardón que son entre los 5 y 8 años son los más difíciles. Porque solamente llegan a crecer 5 centímetros. Recién estábamos pensando y dijimos vamos a mirar acá entre las plantas a ver si encontramos algún mini cardón. Y claro pero no, vos pensá que es una de 80.000 así que tendríamos que tener mucha suerte. Encontramos uno pequeño, este ya prendió y una vez que logra superar esos años difíciles puede llegar a medir hasta más de 10 metros. Lo interesante de este sendero es que tenés varios puntos de información donde te van contando todos los detalles de cómo vive el cardón, cómo es que crece y eso es lo que les estamos transmitiendo. Además el contraste con la montaña y todos los cardones le da un toque. Cuando no viene nadie que no vienen autos ni nada se escucha una paz, una tranquilidad que es de otro planeta. Avanzando en el camino nos detuvimos en un parador que tiene algunas cositas ricas para comprar y también tiene una vista hermosa a lo que es el Cerro Tintín. Acá encontramos un lugar que para sacar unas fotos me parece que está muy bueno. Tenés el Cerro Tintín y tenés unas ruinas de adobe que podés usar la ventana como decoración. El Cerro Tintín tiene muchos colores y se observan una gama de lo que es los marrones y los colorados. Nosotros justo lo agarramos con el sol atrás pero ya de por sí se ven un montón de colores. Estamos ahora en Payogasta que es uno de los pueblos que queda sobre la ruta 40 camino a Cachi. Así que ya que nos quedaba de camino frenamos para disfrutarlo un poquito y recorrerlo. Payogasta significa pueblo blanco o blanquecino. Está bueno si pasan tomarse 5 o 10 minutos para parar por la vista que tienen desde la plaza a la montaña y atrás de la plaza está la iglesia. O sea, tienen todo cerquita. La riqueza de este lugar se basa en la agricultura y dentro de ella el cultivo del pimentón. Es tan importante el cultivo del pimentón que Payogasta es la capital nacional del pimentón. Tienen grandes secaderos y son un punto turístico interesante para que los vengan a visitar. Muy lindo Payogasta pero no es nuestro destino final sino que nuestro destino final es Cachi. Así que Cachi, allá vamos. Al fin estamos en Cachi. Llegamos a la tardecita y ahora estamos en la plaza principal que es la plaza 9 de Julio. La plaza está hermosa. No solamente está rodeada por los edificios más importantes sino que además tiene muchas plantas que decoran y banquitos, es de piedra. Y de noche está muy iluminada. Así que se tienen que venir de día y de noche. Acá atrás tenemos la iglesia de Cachi que es la iglesia San José. Está hermosa y se encuentra al lado de lo que es el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz. Inmediatamente al lado de la iglesia te encontrás un restaurante y artesanías para que se den una vuelta y miren qué pintoresca que se ve de noche. Se nota que enganchamos al pueblo en un día tranquilo porque todas las mesas están vacías. Y se nota cierta tranquilidad. Entonces lo tenemos todo para nosotros. Algo clásico de esta zona son las especias. Así que vinimos a este lugar que tienen varias especias y nos surtimos un poquito. Pero lo clásico clásico son los pimentones porque tienen grandes secaderos. O se consigue más fácil. Así que nada, nos surtimos un poco de pimentón y un poco de especias. Llegó el momento tan ansiado del día, sentarnos tranquilos a cenar. Nos sentamos en el restaurante Viracocha. Está muy tranquila hoy la noche. Así que buenísimo porque vamos a disfrutar tranquilos la comida. Para que lo tengan en cuenta, comimos muy bien, rico y gastamos 2.000 pesos incluyendo la propina. Así que, considérenlo. Esperamos que les haya gustado esta primera etapa por los Valles Calchaquíes. Nos estamos viendo pronto en un próximo video. Chau, besos. Chau.